Would you be wise? Then come closer and I will unlock your inner company! The way he played in this game with Templar Zosin is a way that I could say... ...it's a lot to say. He played well but very well. Apart from the itemization that he took not a classic item. It's a itemization that, in general, no one has ever seen before. Basically, he took an animal to Templar from the first item. So, let's see. Templar Zosin, basically, is a hero that has a lot of impact. Especially if you know position what would be your third spell. If you know position your third spell, you'll be able to do a lot of damage. Uy, you're wrong. There's a 11k. A lot of times, it's misclick. So, let's see. With the third spell, if you know position yourself, you can vote to any hero in the middle. Remember that the third one does damage pure. If you hit a creep, you hit a creep. And the splash that comes behind the enemy will make damage pure. So, for that side, the Templar Zosin is very good. The way to play with this hero is to do a lot, but a lot of damage control. O sea, to do a lot of creeps. And to do a lot of creeps. And to do a lot of creeps. So, so they can vote to the enemy's hero in the middle. Now, your second spell, obviously, quita armadura, you know. And aparte, you get a symbi. Now, ojo. Nivel 15, they have a ability. Ay, what do I do? What do I do? Nivel 20, they have a ability that says fusion, disipa the negative effects. What does that mean? For general, when you are with a enemy, you know. For example, the first one of the Queen of Pain. Or the Amarrada del Tren. Su Ultimate. Well, when you activate what would be the second one of the Melt. Basically, they automatically purge any ability of that type. For example, it can be the second one of the Logro. That is also the Fuego, you know. So, let's see. At the beginning, obviously, you need to go for a lot of stats in the line of the middle. Like I always say, the line of the middle is a zone where you have to take advantage of the last hits. And how do you do that? Well, obviously, buying the most damage possible. Not to buy damage possible, you know. If you, in case, don't buy damage, then obviously, no. What would be the end of the game of the game of the hero? What would be the end of the game of the hero? How do you want to do agro control? What do you want to do on the fan? Is it going to click right? For example, he can use the creeps to the three. As, how do you want to use the damage? Because obviously, the Ember when you are with no, the enemigo. Or the third one, obviously, it does not play against the aggressors. Is it going to, too? But, let's see. He always tries the creeps to the lead. And, again. To get the kill, it's on the end. As you can see. Siempre se posiciona en dirección a la que está el Ember Y siempre harrasea en todo momento Se dan cuenta como va cambiando De posición, cambia y cambia y cambia Básicamente para tratar de asegurar los last hit Y también para lo que vendría a ser harrasear Al Ember, ¿no? Se dan cuenta que el tercer spell es muy pero muy bueno En la línea del medio prácticamente Ya lo dejó a mitad de vida sin haberlo tocado Así que bueno Recuerden siempre la línea con verse buena regeneración de vida Vamos a lanzar un poquito el video Para que no se les haga tan tedioso ver De todas formas la primera parte de la línea Solo quiero que entiendan que la Templar es un héroe que tiene que aprender a posicionarse Dense cuenta, sin prácticamente tocarlo Ya lo ha botado de la línea, ¿no? O sea, no se ha acercado a él en ningún momento La forma de jugar con Templar en la línea del medio cuando estás en desventaja Es hacer agro control Y intentar harrasear con el tercer spell Así que Eso es básicamente Cómo jugar con Cómo jugar con la Templar, ¿no? En la parte del medio, obviamente Después van a ver lo que hizo de comprar a Ganon De primer item Ahora es una opción viable Porque lo que hace la Ganon Es básicamente teletransportarte A lo que vendría a ser a tus trampas Entonces cuando tú estás lejos Por ejemplo, estás recién en la base Y tú tienes a Ganon Y una trampa, por ejemplo, está en una zona muy alejada Por ejemplo En la zona del medio Tú pusiste una trampa Tú con la Ganon puedes teletransportarte a tu trampa Y a la vez La trampa explota Con lo cual también viene a ralentizar al enemigo Con lo cual es muy, pero muy bueno Prácticamente se podría decir Que es como una super mega Cheaper Una super vaga Se podría decir Básicamente eso ¿Se dieron cuenta que ya casi lo mata el enver? Si a él le cae un splash más Pues obviamente lo terminaba matando Ahora Dense cuenta Siempre lo que hacen los profesionales Que juegan en medio Siempre compran bastante La generación de mana Y de vida ¿Sí? ¿Por qué hacen esto? Sí, muchas personas me preguntan Pero si mejor me curo en la base ¿No? El punto de curarte en la base Es que pierdes mucho tiempo Al regresarte Y regresar a la base Y no amplificar tu farm Conseguir niveles Es Se podría decir que algo muy tonto ¿No? Porque tú eres un medio Un héroe medio Tiene que crear espacio con ítems Conseguir diferencia de ítems Para poder hacer impacto en la partida Y niveles obviamente ¿No? Entonces Siempre deben de percatarse eso Y comprar regeneración Ya sea que les invierta 100 o 200 de oro De todas formas Ese oro Se lo van a devolver En el tiempo ¿No? O sea Con lo que farmean ustedes Ese oro se los va a devolver Y a la vez También van a ganar experiencia O sea No solamente están ganando Solamente oro Sino experiencia Y eso es lo que importa También Porque el héroe Mientras más experiencia gana Pues gana más stats ¿No? Al ganar más stats Obviamente se hace más fuerte Mejora sus habilidades Entonces También se hace fuerte En ese aspecto No solamente es en el oro Así que no se No se enfoquen tanto En lo que vendría a ser el oro ¿No? Sino también Lo que vendría a ser Lo que vendría a ser la experiencia Por eso es que un héroe medio Prefiere invertir en regeneración De vida en la línea Y no regresarse a la base Como tal ¿No? Simplemente Compra Regeneración No importa la regeneración Que gaste El punto es que Lo recupere Ya sea en experiencia O en oro ¿No? O sea De todas formas Es mejor terminar farmeando Y todo eso Antes de regresarte a la base Ahora Tense cuenta La forma de farmear De las templars Siempre plantan Lo que vendría a ser Sus trampas Bueno Al menos las templars buenas Lo que hacen siempre Es poner trampas En la zona de Crips Y farmear con las trampas Recuerden que las trampas Hacen daño También daño mágico Ojo Pero para hacer este daño mágico El tiempo que debe estar Una trampa activada En el piso Es de 4 segundos ¿Sí? Básicamente Cuando ustedes Plantan una mina Bueno Plantan su ultimate Ustedes lo pueden reventar Automáticamente ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? En eso Cuando ustedes la revientan Automáticamente la trampa ¿Qué es lo que pasa? Básicamente Solamente Relentiza un 30% ¿Sí? Pero si la trampa Permanece en el piso Más tiempo ¿A qué me refiero? Acá denega el ward Obviamente ¿A qué me refiero? Cuando la trampa Pasa más de 4 segundos ¿No? A ver Acá de repente Consigo un kill Sí Posiblemente Allá Puso una trampa Dense cuenta Que las trampas También hacen daño ¿Sí? Acá se pueden dar Dense cuenta Que hace 250 daños ¿Sí? Vamos a leer Lo que dicen las trampas ¿Sí? Templar Azazzy Coloca trampas místicas Que muestran el movimiento En enemigos Sin ser detectadas ¿Ya? O sea Obviamente Están invisibles Al ser activadas A su voluntad Ejercen una influencia Relentizadora De 30% En el área Las trampas Este es ojo Muy importante Si las trampas Aumentan su poder Relentizador Un 60% Adicional Cada 4 segundos ¿Sí? Eso quiere decir Que las trampas Mientras más tiempo Permanezcan en el suelo Al reventarlas Obviamente Van a relentizar más ¿Ya? Entonces Tengan en mente Eso También Aparte No sé No sé No sé si lo dice Acá No sé si lo dice acá No dice Pero básicamente Si ustedes Dejan la mina Los 4 segundos En el piso Y luego la revientan Las minas Hacen daño ¿Sí? Porque si ustedes Revientan la mina Automáticamente Las minas No hacen daño Mira ahí se van dando En cuenta que Poquito a poquito Les va haciendo daño A los Crips ¿Ya? Entonces eso es básicamente Cómo funcionan las trampas No simplemente es Tiro la trampa Y la reviento de una No La idea es siempre Tantear el terreno Poniendo trampas En zonas En zonas de Se podría decir En zonas elevadas ¿No? Como por ejemplo Vamos a ver las trampas Que puso Aver ¿No? Zona elevada Zona elevada Zona común De donde van los enemigos ¿Se dan cuenta Que todas las zonas Son zonas Donde a él Le podrían caer ¿No? Por ejemplo Acá la runa Él la pone ahí Obviamente Para saber Donde aparece la runa Acá también Porque es una zona Que por lo general Los enemigos pasan ¿No? Entonces la templaría Se puede dar Sin comprar wards Darse cuenta De donde la van a gankear Obviamente El límite de trampas ¿No? Tiene el límite de trampas No es que puedas poner infinitas ¿No? A nivel 1 es de 5 A nivel 2 es de 8 Y a nivel 3 es de 11 Así que tengan en mente eso Ahora a lo que me refería ¿Por qué las templars Son muy buenas en cualquier medio? Porque es un enemigo Que saca diferencia De ítems abismal Farmea muy rápido La jungla Dense cuenta 70 crips ¿No? En 8 minutos 73 crips en 8 minutos En comparación De un enemigo Que tiene 48 Obviamente farmea Muy pero muy rápido ¿No? Ya Otra cosa Que también Los stacks del ancient Se puede hacer Con la templar Simplemente con las trampas Estas trampas Cuando llegan Al segundo Si no me equivoco 52 O sin Ven Acá la revienta Acá la reventó Bueno No fue su intención De reventarla O supongo que sí Pero básicamente Cuando ustedes tienen Al segundo 51 Al segundo 50 Si ustedes revientan Una trampa Pueden hacer un stack Automático Sin tener que ustedes Estar presentes Así que tengan en mente eso No me acuerdo si era Segundo 50 Por ejemplo ¿Se dieron cuenta Lo que pasó ahí? Uy What the fuck ¿Se dieron cuenta Que se levantaron Los crips Y empezaron a caminar Y ahorita solito Se hizo un auto stack ¿No? Vamos a avanzar Un poquito A retojar un poquito Ya Miren Acá revienta la trampa ¿Cierto? Los crips Con el daño Se van despertando Ya Puso otra trampa De nuevo Se van despertando Y hizo un stack Simplemente Sin estar presente ¿No? Así que tengan en mente eso Se puede hacer Se puede hacer Lo que vendría a ser stacks ¿No? Siempre usan las trampas Para farmear ¿Sí? Porque las trampas Hacen buen daño mágico Así que tengan en mente eso Bueno Eso es básicamente Cómo jugar la templa Se dan cuenta Todas las trampas Siempre las ponen Zonas donde los enemigos Paran yendo Así él sabe dónde tiempo Están parados los enemigos ¿No? Esa es una forma De que a una templar No le metan presión Porque si tienen trampas En todo el mapa Pues obviamente Va a estar complicado Y ojo Siempre En la línea del medio Deben de asegurarse Con wards y sentries ¿Sí? Todo el tiempo Porque obviamente En la línea del medio Si tienen sentries Los seres enemigos Te van a romper las trampas Con lo cual Ellos te van a poder jugar De una manera más agresiva A ti ¿No? Por ese lado Siempre es bueno Comprarse sus propias sentries Cuando son la templar Por ejemplo De repente acá vemos Que a veces se compra sentries O miren Su support Le planta sentries Todo el tiempo En la línea del medio ¿No? Porque es muy importante Para la templar Jugar con sentries Porque si no Les van a estar rompiendo Todas sus minas Y recuerden que las minas Dan 25 de oro ¿No? Aparte no solamente por eso Sino por el hecho De que puede usar sus minas Para escaparse Y esas cosas ¿No? Entonces viene muy viable Lo que vendría a ser Que tu soporte Plante sentries Todo el tiempo ¿No? Miren Acá espera el 4 segundos A ver No Parecía Pensaba que iba a formar Los dos campitos acá Pone trampas siempre En las zonas de los campos Para poder hacer stacks Al reventarlas ¿No? Así que tengan en mente eso Así que vamos a avanzar Un poquito Porque ya básicamente Les expliqué Cómo funciona Lo que vendría a ser La templar ¿No? Ahora es un poquito Para que entiendan Porque de repente No entienden Lo que vendría a ser El héroe en sí Porque es Bueno Ahí por lo general A veces la gente No entiende Cómo funciona el héroe Entonces si yo estoy acá Es para poder explicar No solamente para Para decir Lo que hace Lo que hace Este jugador ¿No? Básicamente al inicio Como verán Solamente es cuestión De amplificar tu farm Recuerda que una templar Bien farmeada Hace bastante impacto En la partida ¿No? Si ustedes son Un héroe medio Que no farmea Pues por las puras Van a la línea En medio Porque un héroe medio Genera bastante desbalance En la parte del mid game ¿Ya? Y cómo lo hace Pues obviamente Con diferencia de ítems ¿No? Ahorita se van a dar cuenta Que cuando saque su Agani El impacto que va a causar ¿Ya? Ahorita hay Va un kill nomás Solamente se está concentrando En farmear Porque él sabe Que su héroe Tiene bastante impacto O sea La templar es un héroe Con bastante Pero bastante impacto En lo que vendría a ser El juego en general ¿No? Así que bueno Ya va a sacar el agani Con el agani Va a hacer rotaciones Mucho más fácil Porque va a poder Lo que vendría a ser Teletransportarse Sus trampas ¿No? Y teletransportarse Sus trampas Es muy pero muy fuerte La verdad Sobre todo para matar Support y todo eso ¿No? Ya empezaron A jugarle agresivo De todas formas Solamente mataron Un support Así que El tiempo de rotación En que están invirtiendo La verdad No es tan óptimo ¿No? Porque hacer una rotación Por lo general Es para llevarte Lo que vendría a ser A un carry O a un medio ¿No? Sí Porque si más gastas Tus recursos Cuatro héroes Para gankear A lo que vendría a ser Un support No vale la pena A menos de que ya esté En la parte del late game Y el posición 4 Genera bastante desbalance ¿No? En las partidas Ahí sí podrías intentar Matar a un posición 4 Para poder hacer high ground ¿No? Pero ahorita Como es un gank Que la verdad No viene mucho al caso Por el hecho de que Ya Ahorita es la parte chida Porque ya tiene Lo que vendría a ser Su aganin ¿No? Ahora se van a dar cuenta Cómo se teletransporta Cada zona Ahora lo que va a hacer Supongo es Farmear en otras líneas Y de todas formas Como tiene trampas En la línea del medio Y todo eso Va a poder teletransportarse Automáticamente ¿No? Con lo cual Para él Se podría decir Que Muy chévere ¿No? Porque va a poder Farmear en dos líneas A la vez Acá Se teletransportó ¿No? Se teletransportó En la línea de abajo Eso es lo chévere Y aparte El cooldown Es muy bajo 15 segundos Es prácticamente El cooldown Que tiene la daga Así que es muy Pero muy Pero muy Pero muy bueno El tipo de canalización Es de un segundo Eso quiere decir Que ustedes Se deben de quedar parados Un segundo Para poder teletransportarse Y ojo Se teletransportan Se teletransportan Invisibles ¿Sí? O sea No es que O sea Si ustedes revientan la mina Ustedes aparecen Con lo que vendría a ser La invisibilidad Ya puesta ¿Sí? Y aparte El siguiente golpe Obviamente va a ser El daño de la fusión ¿No? Acá si pueden leer Dice Permite tetemplar Teletransportarse A cualquier trampa Psicónica Psiónica Bueno Psiónica La verga ¿Ven? Se teletransportó A cualquier trampa psiónica Tras un breve canalización No interrumpe fusión Detona las trampas Psicónica al llegar Eso quiere decir Que ustedes pueden Tirar la fusión ¿No? Y teletransportarse Así que Eso es muy chévere Porque prácticamente Pueden matar a un support Fácilmente ¿No? Tiene haze Dice cuenta Cómo se posiciona Siempre para pegar ¿No? Ya reventó la trampa Ya acá Acaso nomás Ahí se teletransporta Al toque nomás ¿No? Eso es lo chévere De la ganim Es un item Que te ayuda a sacar A salir de los problemas ¿No? Porque no te lo pueden cancelar Bueno Te lo podrían cancelar Si te stonean O cosas así ¿No? Pero como ya habían gastado El stun del rubik Pues Prácticamente ya podía Simplemente seguir farmeando ¿No? Y eso es lo chévere De este poder Que te puedes teletransportar A cualquier zona Así que bueno Se va a la base ¿No? De todas formas Tiene trampas Así que puede teletransportarse Prácticamente como si fuera Una travel ¿No? Otra vez Viva la línea Y puede jugar Más agresivo ¿No? Es lo chévere La ganim La verdad creo que Podría intentar Esta Podrían intentar Esta build Es muy pero muy efectiva Sobre todo Para poder gankear Porque por lo general O sea En una media más baja Porque esta es una media inmortal Muy alta Entonces En una media más baja Por lo general No te hacen esto ¿No? Otra vez se escapó ¿Me entienden? Es un item muy pero muy bueno En una media por ejemplo Entre 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 Heraldo Hasta Divine Se podría sacar este item Y la verdad sería muy fuerte Podría espaciarte a los enemigos Bastantes veces Y podría generar un desbalance Aparte como no compran Tantas entries ¿No? Pues obviamente sería Bastante fácil Abusar a los supports ¿No? Se teletransportó arriba ¿No? Siempre deja trampas En toda la zona del mapa Donde él quiera ir siempre ¿No? En la línea del medio En la parte de arriba Así empieza a ser Lo que vendría a ser Split push Todo el tiempo ¿No? Acá no creo que La mate Si ya posiblemente Si lo mate Ya esta es su primera muerte Hasta ahora no se han dado cuenta Que no ha matado mucho ¿Ya? Pero de todas formas Es cuestión de sacar Su diferencia de items Y la diferencia de items Si es un Vaya que diferencia de items Miren el valor neto ¿No? 10.000 de network Obviamente No va a ir a gankear Porque tiene héroes Para responder ¿No? Lo que vendría a ser el rubik Y el disruptor Responden muy bien A las agresiones Así que por ese lado Creo que Sería mejor amplificar Lo que vendría a ser el farm Ya cuando va consiguiendo Más items Pues es mucho mejor Mucho más fuerte ¿No? Después Obviamente Roshan Cuando tienes Cuando tienes Digo Lo que vendría a ser El tesorlector Puedes hacer Roshan Muy fácil Así que por ese lado Obviamente Van a preferir Hacer Roshan ¿No? Acá se puede Teletransportar Ya se teletransportó Ya Otra trampita Lo que me agrada mucho Del Deceptor Es que puede Teletransportarse Cada 15 segundos Es demasiado roto La verdad O sea Una daga Tiene 15 segundos De cooldown Pero Este es mucho mejor Porque te puede Transportar Por toda El mapa Prácticamente Para seguir Farmeando O para Generar Split push O cosas así ¿No? Y aparte Obviamente Él se va a saltar Su daga ¿Por qué se le saca Daga a la templar? Muchos preguntarán ¿Por qué no me saco Shadow Y manos Y me ayuda A dankear mejor? Porque la daga Cuando tú no recibes Daño Puedes seguir Dagueando Entonces por ese lado Lo que vendría A ser el refraction Te ayuda bastante Bien a escapar O sea Por ejemplo Si te están Haciendo focus Y no se te han Acabado las refraction Pues no recibes daño Por lo tanto La daga Puede seguir usándola Y no solamente Por eso Sino porque Ustedes son un héroe Que al tener Tanto daño físico Y poder matar Un support De dos golpes Pues le conviene Bastante Lo que vendría A ser la daga Y al posicionarse detrás No hay forma En que la templar Puede alcanzarla Con una shadow Y por ese lado Siempre se le saca Daga a la templar Esas son las dos razones Básicamente Porque si tú agarras A ver Se te transporta Hasta que se cree Goku Este templar Ya está Entonces por ese lado Se dan cuenta Del por qué Se saca a daga No simplemente Por lo que vendría A ser A ver De repente la matan De todas formas Tiene inmortal Así que la verdad No sería tan conveniente Pero bueno Si termina muriendo Ahora Lo más probable Es que da alguien Para atrás O no Ya Perfecto Tiene la primera Así que ya Ya gastaron Todos sus poderes Buenos Así que por ese lado Ya muy probable Por eso le digo De las dagas Porque si ustedes No tuvieran daga No podrían alcanzar A los supports Tendrían que estar Caminando Y los supports Bueno Un disruptor Te regresan Este huevón Lo que vendría a ser El Lo que vendría a ser El disruptor Bueno El disruptor Te regresa El rubik Te alza Entonces por ese lado Prefieres matarlo rápido De una vez Y aparte que Por lo general O casi siempre Se le saca La templar Lo que vendría a ser La daga La daga Digo La bkb Entonces daga y bkb Combinación perfecta Para poder matar Su por rápido Posiblemente lo mate Un golpecito más Perfecto Tenía Slate of Feast La verdad No se porque No le metió Segundo Y lo amarró Y a la verga Pero bueno A ver Entonces Siguiente item Que se va a sacar O al menos Yo sacaría Bueno ya se está Yendo por Orchid Bkb sería muy bueno También Sobre todo Para que no le quiten La refraction rápido Más que nada Lo digo por el ember El ember no se sacó Urna mejorada Si no me equivoco Se sacó No se ha ido Por urna mejorada Ninguno se ha ido Por urna Ya Se dieron cuenta Lo que pasó acá Yo si Agarró Le da Tiene acá una trampita Lo más probable Es que Con las trampas O con un blink Mate a lo que vendría A ser el rubik Boom Se te transportó Y lo mató Rapidito nomás Por eso es muy chévere Lo que vendría a ser Estas trampas Porque si Un usufor No tiene una sentry Ahí pues va a terminar La templar Lo mata muy rápido Dos golpes O tres golpes Entonces por eso Es que se le saca Lo que vendría a ser La daga Y también Bueno el cetro Ahora es una build Sería Es una build Muy buena La verdad Al menos yo la recomendaría Si la recomendaría Bastante Te podrían pasar Por todo el juego Cada 15 segundos Y como las trampas Tienen un rango De alcance Demasiado grande Miren el rango De alcance De las trampas Tiene un rangazo Por ese lado Es muy fácil Con este amplificar Su farm Con lo que vendría a ser La gana Aparte que te da Bueno ese stat Y bueno eso Así que vamos a avanzar Un poquito Porque la verdad Ya básicamente Ahorita hay una diferencia Abismal De network Lo chévere Es que la templar Se puede presentar En cualquier pelea Se podría decir Que es ahora Como si fuera Un espectre O algo así O con esta build Al menos sería Un espectre Ya que perfecto Se fue Así que ahorita Se va a teletransportar Supongo Otra vez a las líneas Seguimos entonces Lo bueno es que Como les digo Es un espectre Se puede teletransportar Todo el tiempo Entonces siempre puede Responder a lo que Vendría a ser A los kills Y eso Se teletransportó Otra vez 15 segundos Para volver a teletransportarse Simplemente Que esperen O que gasten Alguna crona Si gastan la crona En otro héroe El va a teletransportarse Teletransportación Para matar A lo que vendría a ser El support Dos golpecitos Tres golpecitos Se murió Por eso es muy buena La daga Ya Ahora vamos a avanzar Un poquito rápido Del juego Porque Lo más probable Es que ya se den cuenta Para que lado Está este juego Han sacado Demasiada diferencia De ítems Y los carries Están demasiado armados En esta partida A comparación De los otros cores Si llegas No Ya bueno Que bonita Que vendría a ser El orche Tiene bull Así que por eso No puede matar Al ember De todas formas Después de que gaste El ember Si en alguna ocasión Lo gasta Pues lo que vendría a ser El lord shit Es muy pero muy bueno Se dan cuenta Que todas las trampas Que él pone Ya vamos a ver Las trampas Las trampas Las pone siempre En la línea En línea Y acá por acá Debe tener otra trampa En la línea Acá tiene otra en línea Siempre hace eso Para poder hacer Split push En todo el dot En todo el mapa Por eso es que Siempre pone Al menos una trampa En las líneas Así que bueno Esa es la forma De jugar templar Con la ganning Es bastante Pero bastante bueno Se los recomiendo Al 100% Por eso estoy haciendo Este video Porque lo vi Y me pareció muy Pero muy interesante Así que bueno Teletransportación Y como les digo Es un espectre Todo el tiempo Va a estar en las peleas De este enfermito ¿No? Es muy pero muy buen Este héroe ¿No? Ya Está esperando Siempre le va a saltar A los soportes Obviamente ¿No? Vamos a hacer Un poquito De transportación Le rompieron Las trampas Si rompen Las trampas Cuando se está Teletransportando También se cancela Así que tengan En mente eso ¿No? Las trampas Las pone también Para poder Lo que vendría A ser Farmear la línea Porque las trampas Hacen daño ¿Ya? Otro orchid No hay orchid Se fue Y ahora Splitpush Miren Sus cores Están armados Muy chéveres O sea Que un sprint Tiene bastante Resistencia Y aparte Tiene bastante Lo que vendría A ser A ver Peleita ¿Qué pasó acá? A ver Esperen un momento ¿Sí? Esta me Me guió Para los Quería ver Lo que tenían Los otros Sus aliados ¿No? ¿Pero qué pasó acá? Se fue a la base Compró su Blotron Y Teletransportación ¿No? Otra Teletransportación Pechu Lo que se parece Ago cúmico Así ¿También? ¿Llega Soleul? No Perfecto Le quito El link A ver Vamos a ver A ver Ya Primer orchid Por eso es la daga ¿No? Para poder Escaparte de zonas Así Como cuando Estás con el Refraction No te cancelan La daga Pues eso Es muy chévere ¿No? Ahora Vamos a ver Los ítems De sus aliados De Queen of Pain Con bastante Bueno El orchid Para poder matar Lo que vendría a ser Al Void O al Ember ¿No? Es un Aparte Un muy buen ítem De carry Te da buenos Estats De daño físico Y de daño Bueno De daño físico ¿No? Y para matar Un support Se hace muy buen Ítem Bueno la BKB Obviamente Para poder jugar Lo que vendría a ser A blinkear al frente ¿No? Y poder pelear De cara Si posiblemente Ya Acá tiene otro orchid Así que ya está muerto Uy no Le faltó el dedo Para el orchid Oye Esa crono Ya está jejeo Teletransportación ¿No? Colpecito más Ya está O sea Todos sus cuares Se han armado Bastante 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 Bien ¿No? Miren Este Naturex Con 52 De armadura Pues ¿Qué carajo Le van a hacer Este Naturex Con 52 Rascarle Lo que ya saben ¿Ya? Tiene bastantes Auras Esto es el Lord De Lotto Para poder escaparse De la Searing Chain O de lo que vendría a ser La alzada del Rubik ¿No? Muy buen ítem La verdad Venga A eso es a lo que me refiero Dos golpes Nomás se mata un support Por eso es muy Pero muy bueno Lo que vendría a ser La Templer con Daga ¿No? Y Y bastante daño Bueno Básicamente Este Dota Empezó a crear Bastante espacio Y como les expliqué Mientras más network Ustedes tienen Más diferencia De oro Consiguen Obviamente Van a ser Mucho más fuertes Que el equipo enemigo ¿No? Por eso Los héroes como Templar En medias altas Sirven bastante Porque por lo general En medias altas Pelean Pelean más Para la zona Del mid game Y el late game ¿No? No tanto pelean En la zona Del early game Porque no les conviene O sea Si tienes buenos héroes Para la zona De lo que vendría a ser El late game Y el mid game Pues te esperas ¿No? Te esperas a llegar Hasta esa zona Para ahí recién Tener mayor cantidad De impacto Pues en el juego O sea Sería muy tonto ¿No? De que tú tengas Héroes muy fuertes En la zona Del late game Y del mid game ¿No? Y te pongas a pelear En el early game Pues sería muy estúpido Pierdes toda tu ventaja ¿No? Que por ese lado Es darse cuenta De que sus héroes Son buenos En la parte En que zona Y lo aprovechan Si eres bueno En la zona Del early Pues empiezas a pelear En early game ¿No? Pero si eres bueno En la zona del mid game Y del late game Pues te enfocas En farmear tu sitio En buenos Y después terminas Ganando tu partida ¿No? Así que bueno Eso es básicamente Como jugar a la Templar Si hay algunas cositas Que no entendieron Me pueden escribir En los comentarios Yo con gusto Estoy dispuesto A responder sus dudas ¿Sí? De todas formas Puedo aprender yo Alguno ¿No? Porque hay veces Que me hacen preguntas Muy interesantes ¿Ya? Cosas difíciles De responder Entonces yo también Tengo que investigar Un poquito ¿No? Para poder responderles Las preguntas Que ustedes tengan Porque no es que sea Tampoco O sea De todas formas Siempre es Siempre tengo que aprender Algo más ¿No? Entonces ustedes Me hacen básicamente A reflexionar Un poco De las cosas Que ¿No? Del juego A veces me hacen Preguntas Bien pendejas Así como que yo ¿Qué es esto? ¿De dónde la sacaste? ¿No? Y es como que A ver voy a investigar Un poquito Y ya investigo Y les respondo ¿No? De todas formas No voy a decir Que sé Absolutamente Todo el juego ¿No? Porque nadie Conoce todo el juego Así que Por ese lado Si ustedes Pueden hacer preguntas Que yo les pueda responder Pues lo haré con gusto ¿No? En los comentarios O ya sea en un video Dependiendo Si el tema es muy profundo Pues en un video Hablaría ¿No? Y bueno Vamos a avanzar un poquito Lo que vendría a ser el juego Porque la verdad Esto ya está GG ¿No? Teletransportación K Dos golpes Papá mierda Se murió ¿Eh? Ya Ya está muerto Se acabó la partida Gente La verdad Un totem Bastante interesante Y una itemización Que muy En muy pocas partidas Se ve La verdad Teletransportación ¿Eh? Muy pero muy bueno Miren Murió Y se teletransporta Su trampa Bacana Muy buena itemización Creo que la voy a probar En alguno En alguno De mis Ranked Divine Por ahí O sea En alguno De mis Smurf De repente La pruebe Esta build Es algo inusual ¿No? Pero Parece que si funciona Bastante bien Lo que vendría a ser Amplificar tu farm ¿No? Y si en caso Algún support Está pasando Por tu trampa Pues terminas Matándolo Rápidamente Bueno Eso es todo Gente Espero les haya gustado Eh Y no hay mucho Que decir De esta partida O sea Prácticamente Dijimos todo Lo que tenía Que decir En la partida ¿No? Así que Por ese lado Está muy genial Al inicio Obviamente Te sacas stats ¿Ya? Porque lo que tú Quieres es Farmear más rápido Entonces con los stats Y velocidad de ataque Puedes farmear Bastante rápido Obviamente Te debes de enfocar Bastante Si tus seres Son buenos Como ya expliqué En la zona del late game Pues te vas a la zona Del late game ¿No? Por ejemplo Terrorblade Anti-Missioner Es que no pelean Tanto al inicio Y que si tienen Bastante impacto En zona del late game Por eso No es bueno Pelear cuando tienes Esos héroes Porque siempre Estarías en una Desventaja ¿No? Pero si tienes 5 héroes Para pelear ¿No? ¿No? Entonces ahí si Tú podrías jugar De una manera agresiva Romper torres Y encerrarlos A los enemigos En la base Pero si tienes Héroes que necesitan Bastante cantidad De ítems Para hacer impacto Pues lo único Que puedes hacer Es pelear de 4 Y generar el espacio Suficiente Hasta que tu carry Puede llegar Hasta la zona Del mid game Y el late game ¿No? Obviamente Por ejemplo Templar es un héroe Que llega muy bien A la zona del late Porque es un héroe Que farmea muy rápido ¿No? Miren Casi 800 Héroes por minuto Y casi 940 Experiencia ¿No? Por minuto Es demasiado La verdad Por eso es muy bueno Sacar Lo que vendría a ser Estos tipos de héroes En medias altas Porque desbalancean Bastante el juego Ya sea en el network Y lo que vendría a ser En Básicamente en el network ¿No? En el network Y en las peleas También porque tiene Bastante daño Bueno Eso es todo La verdad Espero les haya gustado Recuerden darle like Suscribirse Hacer que me apoye Mucho a seguir creciendo Y nos vemos en la próxima Chau chau